Y previo a la edición del 51, de la edición 51 del Festival Internacional Cervantino, esto a celebrarse del 13 al 29 del presente mes en la ciudad de Guanajuato, autoridades de los tres órdenes de gobierno realizaron una reunión de coordinación en materia de seguridad, en donde se determinó que para garantizar el buen desarrollo del FIC, se estarán manteniendo un estado de fuerza en general, es decir, una acordición entre los tres niveles de gobierno. En esta reunión se trabajó de manera importante y que fue convocada por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, estuvieron participando los representantes del Comité Organizador del FIC, la Guardia Nacional, Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, también estuvieron la Coordinación Estatal de Protección Civil y el Sistema Estatal C-5, así como la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía General de la República. La Secretaría de Salud en Guanajuato tomó parte de este sistema de urgencia del Estado y el Centro de Referencia de Urgencia Médica, mientras que el gobierno municipal de Guanajuato registró la presencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con sus áreas de policía, tránsito, protección civil, bomberos municipales, además de bomberos voluntarios y además la Cruz Roja Local. También tomó parte de esta dirección fiscalización municipal. En esta reunión se presentó el plan sistémico de operativo a efecto de atender todos los temas en materia de seguridad y de posible emergencia para ofrecer las condiciones óptimas para el desarrollo de los espectáculos en los 17 escenarios que albergarán a más de 2,500 artistas. En esto que será la fiesta del espíritu en su 51 edición.